de julio reabrieron las clases presenciales en los colegios públicos, sin embargo, muchos de estos centros de estudio lucieron vacíos, mientras los expertos en salud recomiendan a los padres no bajar la guardia ante la pandemia. El gobierno dio reapertura al ciclo escolar este 21 de julio, luego de suspenderlas por algunos meses por la presión de padres de familia ante la pandemia. Sin embargo, los colegios en todo el país lucían vacíos, pese a que se anunció que se tomarían medidas de seguridad para evitar el contagio. Con esta acción, los padres de familia están acatando las orientaciones de médicos, que reafirman que los niños y adolescentes no están exentos de contraer el virus, también se constituyen en focos de contagios. Complica muy poco, pero sí se complica. Uno de ellos llegó a complicarse inclusive con tromboembolismo, que son estos coágulos que salen y obstruyen determinadas arterias. Ese fue uno de los primeros casos inclusive que yo me di cuenta que teníamos en el país. Entonces, básicamente lo que tenemos que recordarle a los padres es que esta enfermedad le puede dar a cualquiera. Que es importante que no vayan a las escuelas ni a los centros de estudio porque pueden traer el virus hacia la casa. Que es muy importante si un niño tiene cualquier tipo de sintomatología, por muy leve que sea, que por favor estén pendientes, que consulten con su médico. Puede ser COVID y es necesario aislarlo con el apoyo de un adulto. Y que también, por favor, revisenle sus necesitos, especialmente, a ver si no tiene ninguna manchita roja nueva que no tenía previamente y que lo considere algún signo de alarma. Recordándole que en un niño la fiebre que no se quita, enfermedad que tarda mucho, dificultad para respirar, dolores en el abdomen, son signos de alerta. Por su parte, los colegios privados mantienen las clases virtuales. Se desconocen las medidas que tomará el gobierno a través del Ministerio de Educación si continúan las ausencias. Para Acción 10, Valesca Rivera.